Son dos colecciones, para lo que quieras Vajía o vitrocerámica vas a coleccionar Regresan la vitrocerámica Para cocinar, para hornear o calentar Y vienen las vajías Si vas a servir otro plato, plato todo Plato se compara a las ensaladas Para el cafecito, solo en la colonia Coleccionalos desde 99 lempiras La colonia, acá te queremos